En el mes de octubre, desde la AIG, juntos podemos atener el cáncer. Y ganar la batalla por la vida. Los exámenes médicos regulares son clave para la detección a tiempo. La prevención es nuestra mejor aliada. Tú puedes hacer la diferencia tomando decisiones preventivas. El momento de actuar es ahora. Estamos luchando por un futuro más saludable. Y tú estás invitado a ser parte de esta lucha. Con paso firme en la lucha contra el cáncer.